Yo creo que Petro está contento con los temas que tocamos en esa única reunión que ha tenido. Pues tiene que estar muy contento, porque le voy a leer unos mensajitos. Iván Cepeda, que es muy importante ahí en el pacto histórico, dice, las relaciones políticas del pacto histórico deben estar exentas de personas que hayan hecho parte del uribismo, hayan sido acusadas de complacencia con acciones del narcoparamilitarismo o señaladas por actuaciones corruptas. Rechazo cualquier alianza con el señor Luis Pérez. ¿Qué le dice a Iván Cepeda? Vicky, todos los que han hecho crítica, yo soy igual de honorable o más que ellos. A mí nadie en Colombia me ha investigado ni por paramilitarismo ni por guerrilla. Nadie me ha investigado y yo he tenido unos puestos muy altos. Es que una cosa es uno estar en la calle comiendo helado y haciendo fiestas y conversando con los amigos, y otra cosa es estar gobernando. He sido rector de la Universidad de Antioquia, he sido alcalde de Medellín, he sido gobernador de Antioquia, he sido un gobernador muy controvertido porque he hecho grandes obras. Era hora que si yo no fuera un ciudadano ejemplar y decente, tuviera tachas. A mí nadie me ha sancionado para nada, Vicky. Yo he sido una persona decente, honorable, digna. Yo soy un empresario exitoso. Yo llego al gobierno, no sé ni cuánto me gano. Yo llego a ayudar, a modificar la realidad. Todas mis obras son históricas porque son populares. Yo congelé las tarifas de energía en Medellín cuando fui alcalde para ayudar a la gente más humilde. Yo hice el Banco de los Pobres, que hasta fue el primero en América y hoy ha hecho 200 mil pequeñas empresas. Yo fui el que hizo el primer metro cable de transporte masivo para los pobres de Medellín, que hoy bajan en primera clase. Yo hice las escuelas populares del deporte. Todo mi trabajo ha estado dirigido siempre a ayudar a la gente. Yo no tengo otro interés en llegar al gobierno que ayudar, que ser generoso, que cambiar la realidad para que esto cambie. O sea que yo he sido toda la vida un líder popular, una persona que me gusta servir. No tengo ningún otro interés. Y yo creo que esos que hablan así no me conocen. Seguramente por chismes, por rumores. Y con ellos entiendo que si se llega a haber un pacto entre el Partido Liberal y Gustavo Petro, son dos grupos diferentes. Y precisamente se van a juntar diferentes para arreglar el país.